Hola a todos y a todas aquí Next Level comentando este segundo episodio de Amnesia. Seguramente nos veréis mejor iluminados y es que la primera vez que hicimos que era en un ambiente de oscuridad y creo que nos pasamos porque cerramos todo y claro, el juego en sí ya es oscuro y seguramente nos visteis mal. Bueno, es que nos visteis mal porque hemos visto... Básicamente que no nos veíais. Así que lo que he hecho ha sido abrir un poco mi ventana de aquí y a lo mejor ahora se nos ve demasiado pero prefiero que nos veáis bien para que podáis observar nuestras... Entra luz por mi ventana. Nuestras expresiones y nuestros sustos y todo. Así que bueno, Juanma va a ser el que va a proceder porque fue donde dejamos el mando, lo dejamos en Juanma. Así que vamos a seguir en el episodio 2 con Juanma. Bueno chavales, si os acordáis del último Let's Play, habíamos pasado esta puerta. El último episodio, ¿no? Sí. Exacto, vamos a hacer un resumen. Digamos que nos despertamos... Bueno, sí, es lo que quieres hacer tú. Nos despertamos en una jaula. Sí, en una habitación en una jaula. De repente se veía que este hombre tenía que perseguir... bueno, tenía que encontrar a sus hijos, por así decirlo. Que están muertos diría yo. No sé, hombre. Muy vivos no parecían. No, no, no. Supongo que quiere salvar el alma de sus hijos o algo así. Sí. Y bueno, ahora estamos en la segunda parte. Muy bien. Joder, un puto gallo, tío, es cortado. No. Es que no, Juanma. Es que está mal de la narganta. Nada. El frío. El gallo y... El frío. El gallo ube, tío. A ver, vas para allá. Vale. Correr. Geniales. Bueno, empezamos intenso. Como Juan me iba contando, ese sería el resumen, ¿no? Nos despertamos en la habitación de lo que es nuestra propia mansión. Y por lo visto tenemos que encontrar a nuestros hijos. Hola, Luz. Venga, dale. Hola, Luz. Vale, una notita. A ver. Papá dice que ya no podemos jugar con los animales. Estábamos jugando al escondite con Cook y vino y se puso a gritarnos, justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón. Cook dice que es por las pistolas que hay ahí dentro, pero siempre nos deja ayudarle a sacarle el brillo. Así que no puede ser eso. Ese cuarto está encantado. Si entras por la noche se oyen los fantasmas en las paredes, detrás de las cajas. Muchas veces están enfadados. O al menos, eso parece. A juzgar por el ruido que hacen. Creemos que por eso se desea arrastrar las cadenas y dar portazos y cosas así. De todas formas, tampoco nos gusta entrar ahí. Me da a mí que tendremos que entrar, ¿eh? Sí, y a mí me da que los niños son mentirosos compulsivos porque han entrado, seguramente. Sí. Hombre, si saben que hay ruidos es porque... Y si nos dicen que no les gusta porque... Como podéis ver, todavía estamos con un montón de puertas con estos candados... Tan sofisticados. Sí, la verdad es que sí. No para ver cuadros raros por toda la casa. Si hay que ver, son gente de pasta. ¿Dónde coño vas, tío? Para abajo, ¿no? Vale, pues... Vale, ya empezamos, tío. No se pueden estar calladitas, ¿no? Puta niña, ¿no? Sí, ya voy. No hay falta que... Venga, más terremotos. ¡Ale, venga! No sé por qué, pero no me ha asustado. No, tita. Igual no lo esperaría. Ah, vale. ¿Las habitaciones de Lili no pasa? Donde una vez me sentí a llorar la muerte de Lili bajo armas que no pueden dar vuelta a Los Ángeles para que la traigan desde el cielo. Mira más allá de los cuadros, usual. Donde antes la miraba a respirar. Seguramente los niños se habrán descubierto estos lugares y se habrán ocultado allí. Bueno, pues como vemos, esta nota ya nos desvela que nosotros espiábamos a la familia a través de los cuadros. Que podíamos mirar a través de los cuadros. Sí, que el pervertido y la bañera somos los otros. La voz al otro lado del auricular me habla como si me conociera. Y la verdad es que creo que lo recuerdo. Como un gemelo separado del otro en el momento de nacer, me siento vinculado a él. Aunque no logro concebir cómo. Soy como un hombre a punto de ahogarse. Intento salir a la superficie de mi propia casa para respirar. Sé que debajo de mí hay espléndidas construcciones ocultas en la oscuridad. Ojalá lograra encontrar las entradas. Bueno. Sí, bueno, que el teléfono funcionaba que te cagas antes. Sí. Seguramente será un buco o algo, pero... Con la luz. Basta, ¿no? Con la puta luz. Esa es bonita. Sí, bonita va a ser el susto que nos vamos a llevar, ¿no? Vale, ya ha quedado más que claro que les gusta el artista. O sea, aquí hay botellas por los cajones, por los armarios, por todo. Ah, vale, eso que es el... Vale. Joder, a ver. Sí, por favor. Yo sí. Debo decir, mi mi querido hombre. ¡Tienes un bien! Me parece que has sacado algo bastante malo en México. No, yo sí. Yo entiendo que... Cómo has estado en la vida. A menos un hombre se desplombó, y aún así hubieras... Ya has hecho todo esto... tu gran fábrica, tu charituras, es un marido para un malo hermoso todo será claro, profesor pero primero, un truco a ver si puedo salir por esta puerta es la entrada, no? ah vale, ya no lo hemos pasado, genial bueno, a ver los cojones hasta que curioso, has visto? el que? tiene forma como de león o algo si, menos mal que un azul cerdo para variar, para variar vale, a ver cerrar a calicanto por lo que nos lo parece hay que estar concentrado hay que estar concentrado por aquí no nos va a salir a ver ostia puta, los cojones que hablas? a ver corre si esta joder vaya paranoia que se han cargado a alguien aqui? a mi? que pasa a ti? no se pero es como si hubiéramos puñalado a una mujer porque los gritos eran de mujer pero que coño vamos a puñalar? pues era mujer yo que se tío hay una nota, hay una nota que nota? en el atrí que es un atrí ah no ostia vale el last main king is love then his love and the main hand and then is with each and this and nothing with men these hairs somewhere they're damaged and then you're here in me and is with this and this serpent du glen that lift these hairs yeah luego vendria el puente del pred solo una cancion preciosa eh puro amor si 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 la verdad que si mira no tengo ni historias pero no había que ir cajon nada además seguro que la dentiste porque aquí se la dentiste si en quien no voy a comer a la botella a la botella vale parece que estamos como en el gran comedor solo que bueno parece como que estuviesen preparado para cenar o algo o comer o lo que sea ha salido una mano pero imagino que la de mover la silla no? porque los espectadores se puntalan así pero en manos es porque puedes coger la silla imagino que para atacar a alguien podemos... vamos a ponernos cachas vale hombre ya a la mierda de la silla tiene que hablar al fuego esto tiene que ser mas serio vamos a ver si si el serio rezo mas serio de acuerdo esti lol vale a ver ah que esta padre como se esta partiendo en un culo están violando pues coño se escucha ese ruido? que ruido no joder si coño que es eso? otro ruido casi no estoy a ver va a españa lol esto que es? un museo? un diseo animales disecados ah otra vez lo del puto cerdo es el mismo cuadro no? pero mas pequeño si es el mismo cuadro si por lo menos lo parece mira este que simpatico estando tu quieto? vale si este claro que no he sido yo pero esto se pone jodido vamos a enviar la escopeta al rifle al rifle al rifle coge no nada a mi que no se va a poder no no además se que has olvidado dos veces vale parecía como que ah vale son supongo que sean los son cazadores osea no se si son los dueños de la casa si seguramente porque además tienen los rifles de caza son cuadros con animales y los animales los tenemos aqui disecados seguramente serian los antiguos dueños en todo caso yo que se tiii bueno esta claro que a ver a ver esta puerta si tienes cojones que no tengo cojones ah mira nos lleva afuera joder si es que fuera da mas mal rollo que dentro pero la verdad es que el agobio es bastante menos bueno mira hostia chaval cojones venga tio mira empieza por ello esos huevos que vayas tio que hay que buscar me llaman que mandara a la niñera por ello dejame tranquilo que hay que encontrarlos tio uff que típico ah vale atraviesan las paredes que guay no han cerro las puertas detras detras de ellos vale no podemos salir las brejas sobre todo esta que la que nos interesa y que sigue para allá vale de puta madre otro puto pasillo joder macho nada por aqui chaval es enserio que da muy mal rollo este juego eh no sabe sobre todo las puertas tío saben con el chirrido ese que te pones que lo te he montado una nota a ver voy a recibir una visita del distinguido profesor a bueno mi puta idea quien es ha venido a evaluar mi salud mental tras mi larga ausencia del club pero no sea estupido viene de parte de ellos espíanme cuando acechaban el destripador muchas veces lo llamaban para pontificar sobre las sobre laceraciones o sobre órganos ausentes y ahora viene a mi deja ver por favor venga puedes leer para rendirme pleitesía y halagarme con frases como mi querido amigo todavía debes estar en duelo o vamos a echar un vistazo a tus motores es el triunfo de una era no sabe nada sobre perdidas nada sobre el sacrificio pero ¿cómo voy a negarme? eso no haría sino remover más las cosas invitar a una manada de intrusos y ladrones tengo que entretener a este bufón y someterme a su intromisión a lo mejor debería enseñar en la tripería a ver si su estómago tan entrenador rebuscándote las vísceras de prostitutas diseccionadas con escasa pericia es lo bastante fuerte como para mirar los auténticos motores de su edad de oro quizás hasta le presente a Jack o a sus hijos ahora tenemos cerraduras más fuertes en las ventanas y les llevamos sus juguetes o sea pasos de diseccionar putas a llevar juguetes a niños encima Jack o sea Jack y el destripador No, 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 ya, que ni quién son, no, no. Ah, ¿cómo dice que no? ¿Lo he? ¿Has visto la niebla? Hostia, pues sí. ¿Que se ha metido en la puerta esta? Parecía como... Abre, abre. No se puede. Madre mía. Vale, pues una puerta media abierta. Joder, tío. Es que eso no es un gran baño. Vale, no hay nada. ¿Cuántos baños hay en esta puta casa, tío? Si te has visto qué casa, tío. Igual habrá veinte baños. Vale, aquí es otro rincón del espía. Sí, es igual. Tenemos una nota. Mira, aquí podéis ver como Mr. Pervertido ha seguido mirando a la gente en la baña. No, no. ¿Nos hemos ido a tomar? No, que había una fiesta o algo. Osos y bañeras. Y después de la fiesta ya me tomo de brazo y dijo, cariño, ¿cómo has ido tan rápido desde la sala de trofeos hasta el baño? Todo el mundo piensa que era el mago. Mi amada es libre. La casa de mi padre tiene muchas salas y la mía, la mía también tiene sus caunas secretas. Esto parece hariposo. Ah, bueno. Hostia. ¿Qué cojones? No sé. Pues menos mal que me ha dado por mirar por ahí. A ver qué puerta se abre. No era una de estas. Hostia. Vale. Esto, mi bañera no lo hacía. Qué cojones. Hostia. Joder. Esto es pintura. Una polla, eso es sangre. Joder. No te quieres decir pintura, ¿no? No. Bueno, ¿qué he hecho? Ketchup. 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 Madre mía, tío. Qué botón me sirve. Qué botón me sirve aquí, tío. Qué botón me sirve aquí, tío. Vale. Bueno, chavales. Aquí parece que ha habido la matanza de Texas porque no veáis la cantidad de sangre aquí por todos lados. Quizás ahí no hay. Otra cama. Estas son las que no... No. No me suena. Vale. Sigamos por el siniestro pasillo de madera. Vale. Por ahora parece que no. No hay visitas. ¿Qué es esto, tío? Joder, vaya ese montón. Vale. Una válvula. Esta es la maquinaria, tío. Pues no me extraña que va a sus terremotos. ¿Por qué estás haciendo el puto cero? ¿Qué coño para hacer los ceroes con esto, tío? Yo qué sé, tío. Una máquina para ceroes. Pero no para ceroes. Bueno, vete a saber. Igual sí que es para hacer ceroes. Oye, si le das a la palanca... Vamos a la... Sí o no. ¿Por qué tú lo digas? Pues que a la palanca no, coño. A esta cosa. Vamos para allá. Ah, vale. Movimiento. Eh... Vale. No sé qué coño hemos hecho. Porque la maquinaria no se ha parado. No se ha parado. Vale. Y... Digamos que... No veo ningún cambio. ¿Tú ves algún cambio? No. Aquí no. No hay igual que... No. No lo imaginamos. Pues no sé. No veo el cambio, sinceramente. No. Ahora vamos a volver. Si hay que poder. Todo de qué es que estoy dando control. Qué coño. Qué coño. Qué coño. Está rompido este. Parece como electricidad. No sé. Yo creo que hemos terminado aquí la mirada. No, 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 no. No tienen ganas de... Bueno chavales. Hasta el próximo capítulo. Vale. Joder. Ni tanta pasta y no tienen dinero para cambiar la... Eso antes no estaba bien. Ojo. No, no, no. No, no. Está en la que no se abría, tío. Hostia puta. Qué coño. Esto no estaba ensangrentado antes, tío. Y parece como que han arrastrado a alguien o algo. A ver. Lo bueno es que... Ah, no. No sale del baño. Sale del cuarto de este. Genial. Pueblo. Venga, dale, machote. Vale. No hay nada. Pero están en nuestra habitación del principio. No, no, no. Las manos están llorando. Gracias. Yo escrobo y escrobo, pero el olor no se levantará. ¿Cómo puedo mantener a mis hijos con estas manos ahora? ¿Cómo puedo besarlos buenas noches con los ojos que han presentado esta instrucción? Uff. Menos mal que no hay nadie. Este tío tiene que dejar de flipar ya, eh. Las drogas no les sientan bien. Vale. Creo que es bastante evidente que está bien cerrado. Aquí encima no hay nada, aparte de la lámpara. Uff. Una tita. Ella viene. Valdisqueando la noche, juntará a tu puerta. Elegante manera hasta su pezón abierta. Rubios tirubados. Tira buzones. Ojos azules. Como una mano cubierta de nieve si tú eres. Como una mano en la nieve invernal. A través de la ventana, manzanas pedirán con la cara tapada y un brillo en la mirada. Tentará tus deseos y ya no harás nada. Te llevará con ella. Te engullará el corazón. Arrebatará tu vida. Te engullará el corazón. Gio, motherfucker. Admirará tus modales ese día, ciego. Sali me pide manzanas a ver ahora qué hago. ¿Sabrías que algunas puertas no se deben abrir? No salgas. Tu padre no para de decir a los niños malos Sali se los traga. Y mientras se los come, a Sali le cae la baba. Espero que Sali no sea la abuela esa del rodillo. Ah, pues no lo sé. A ver, lo damos por culo. ¿Otra puta? No. Ta. No ta. Vale, pues no. Vale, para nuestra suerte parece que no hay nadie durmiendo. No, pero... Pero parece... Porque se han encargado básicamente. Hostia, sí. La... Hostia, es verdad. La sangre va desde el pasillo. O al revés. Al revés diría yo. Yo creo que se lo han matado aquí. Hostia, puta. Hijo de... No toquen las puertas. Coño, nació el viento. Sí, el viento. El punto. Ah... Bueno, vale. Parece que se cargaron a alguien. Lo arrastraron por el pasillo. Sobre declaración. Buah, con la sangre que ha perdido tiene que estar muerto por huevos. Y se paran aquí. Ahí lo tienes. Y... Bueno... Otra vez, ¿no? Este no es el sitio delante. Sí, pero del otro lado. Ah, y la sangre no recuerdo. Este es por aquí. Sí. Ma, aquí está ya. Uff... Vale, si quieres donde están los niños. Y eso significa que los niños... Yo creo que tenemos que cruzar el paño, ¿eh? ¿Tú crees? Claro, seguir la sangre, tío. Que sangre sí para aquí, la sangre. ¿Y cómo así? No sé. ¿Sí? Tú crees que serán los niños. ¿El qué? O sea, que no se están indicando cómo les mataron, no? Yo que se Bueno, a ver, por ahora vamos a seguir por el pasillo aquel de... del baño Vamos a volver sobre nuestros pasos No, tío ¿Pero a donde vas? Coño, no decir lo de la sangre, pues hay que ir para tomar Pero coño Que aquí vuelves a esto, tío Ya, pero era para ver si había cambiado Claro, la sangre A ver, dale a la de esta No, tío Vale, de los partidos tenemos que ir por donde dice Javi, o sea, no tenemos que volver Vamos a darnos un poco de brisa Sí, sí, corre Que viene el fantamino Pues la verdad es que lo de la ventana está mal rollo, si pasa rápido Vale, pues seguiremos por el rastro de sangre Sí, habéis visto que tiene un don con las vueltas Sí, ahí estás Si frentes fuera no te da mal rollo que adentro Con tanto La puerta, tira la puerta Con tanto puto La hemos dejado abierto, es verdad Hombre, yo lo he ido Vale, vale Mira, ¿qué hace, Fausto? Me ha jugado una peñola. Genial. Una caña de secada. Con cuatro. ¡Web! ¡Mira cómo le toca la barriguita! ¡Se toca la barriguita! ¡Hostia! Pero, cógelo, cógelo y... ¡Cógelo! ¡Ven, chico, ven, chico! ¡Oepa! ¡Se mueve! ¡Se mueve, eh! ¡Hostia, que tiene correrero! ¿Debajo? Corredero. ¡Ah, es una puerta corredora! Vale, a ver. ¿Pero qué coño? Ah, lo tengo que ir haciendo poco a poco. ¡No! ¿En serio? ¿Y si la dejas arrastrada y empujas? ¡Hostia, puta! ¡Joder, con la música tenebrosa! Vale, parece como una sala de máquinas. Espero que no haya nadie. Porque si no... No va a hacer ni puesta gracia. ¡Joder, cuántos cachivaches! Vale, parece que no hay nadie. ¿Esto qué pollas, eh? A ver, Wanky. Esto es... Parece como el otro lado de donde estuvimos antes. Parece el piso de abajo. Vale. Otra manivela. Parece como que no hay nadie. No hay puertas. Ahora hay que ver... Vale, no hay ninguna... Es como un mapa de esta habitación. Si te fijas esto de aquí, son las cosas que hay en la pared. Esto es lo de la maquinaria. ¿Qué es esto? Estas cosas. Bueno, pues parece que no nos queda otra. Y no sé cuántas nada de la manivela. No sé qué pollas de esta habitación. Vale, supongo que la hemos puesto en marcha. Más bien la hemos para nada. Ah, sí, hostia, verdad. Sí, todo lo contrario. Vale. A ver, mira la aguja. ¿Ves? Está en serio. Vale, pues entonces lo hemos apagado. Lo que de nuevo... Sí, pero sigue habiendo putas ruidas, tío. Lo que de nuevo no sé qué provoca o qué acción o qué puerta abre, sinceramente. Vamos a volver porque sinceramente aquí no se abre la puerta. Por favor, ruido, ¿puedes irte a tomar por culo? Gracias. Firmado. El silencio. Hay que salir, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre. Es que no, la puerta no la vamos a abrir. Si la puerta no abre. Vale. A ver, de que no me hagan. A ver si no se me han dejado la puerta o la puerta. Previsa esta habitación. Alguien ha estado aquí. ¿Por? El Fausto estaba allá abajo. ¿Seguro? Sí. ¿Te acuerdas? Coño, sí. Antes le he saludado que estaba allá abajo. Pues mira. Ya sabes. Vale, alguien ha estado aquí. Esto no me ha decido nada. Y ahora sí. Ves, escuchan como pasos. La verdad es que el juego, si buscáis terror, chicos. Es un pena. En vuestro, en vuestro... Estas mierdas... ¿Esta puerta antes tenia cerrado? No, esta puerta no... ¡Vosotros aquí acá! Joder... Hay un pavo en la... Hay un pavo al otro lado de la puerta ¿Qué coño? ¿Y ese ruido? ¿Pero abrenla? Que no puedo, o sea hay como... Hay como un tío... Vaya sustaco, tío Parece como que hay un pavo al otro lado ¡Lloro! Javi, te va a tocar caminar, ¿verdad? Si eso ya en el siguiente episodio Si, ¿no? Si, si, si... Sinceramente, voy al comedor, pero... Por ir al comedor Si, porque es que no se puede ir a otro sitio, ¿no? Si de grande es que no se... A ver, ¿y aquí? Bueno... ¿Esta puerta no está en la entera? Yo juro ya que sí, ¿no? Hostia tío, estos... ¡Buff! Estos ruidos, tío... Vale, un pasillo sobre el lado y oscuro Como siempre Vale, parece que aquí los libros los tocan, pero... Cerrojo... A la puerta... Otra vez... Joder... Joder, con el puto teléfono... Vale, ahora... Mandos... Ah, vale... Mandos... Mandos... ¿Está bien? No sé... ¿El Dr. Samuelson? 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 Vale, o sea... Espera, espera, vuelve, vuelve... Nos acaba de llamar a un tío muy siniestro... Pero que hay una puerta... Para decirnos que tienes que poner la maquinaria... ¿El Dr. Samuelson? Dale a la J... Nada... Y el otro nada, ¿no? En el diario nada... Digo, en documentos nada... No hay nada por leer, ¿no? Vale, nada... Lo último es lo de salir... A ver... Vale... El tipo siniestro dice que tenemos que encender la maquinaria... Sí... Y que nos ayudará a liberar a los hijos que están encerrados... Muy abajo... Supongo que estarán encerrados con la máquina o algo... ¿Y esto? Este cerdito se va al mercado... ¿Qué cojones, tío? No hay nada... No hay nada... ¿Y esa puerta, tío? Este es el pasillo por donde hemos... No... No hable... ¡Ah, vale! Fíjate, tío... Por aquí es por donde... Mira, ahí estaba el chorretón de sangre... Esta es la puerta por donde han pasado los niños... ¡Ah, qué bien! Vale, ya tenemos el pasillo... Vamos a rebuscar, por si acaso... Nos hemos dejado algo... Pero ya sabemos por donde tenemos que ir para seguir los niños, que ya no está de más. Bien. Ah, vale, esta es la sala. Pues ya venimos. Es la sala de billón. Vale, pues entonces hay que volver, no sé si, por el otro pasillo. Que si han puesto estamos con cerrojo. Pues el tío que ha movido al pajarraco también nos ha abierto la puerta, no lo ha puesto fácil. Pero tío, no me gustan los cerdos. Pero que tienen que dar los cerdos en todo esto. Coño, pues tienen mucho que ver en este fútbol de cerdo. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo que yo qué sé? Se llama una máquina para cerdo y no va a tener que ver los cerdo en el fuego, ¿no? Igual no, tío, igual es una forma de hablar. Vale, estamos dentro de la ma... Una máquina para cabrón. Más o menos. Vale, estamos dentro de la maquinaria. Mira, como podéis ver, podemos entrar en las dos partes a las que hemos estado, en donde hemos estado antes. ¿Eh? Hostia, vale, sí que está abierta ahora. Que ahora están las vejas abiertas. Ah, vale, pues no, resulta que no está en el otro piso, está en el mismo piso. Qué curioso. Vale, pues ya sé lo que toca, ¿no? Tira para adelante. Como lo de Alicante. A ver, ahí... Tía, tío. ¿Cómo que ya viene? Corre, corre. Porque ya viene el padre. ¡Mira la luz! Es que se mueven como... Como muertos. Como muertos. Como muertos. Como muertos. Un descubrimiento interesante. Creo que dice el metal al enfriar sin contra de eso. Leo yo porque está, ¿eh? Se lo sepáis. Sí. Esta debe ser la extraña máquina de la que me habló mi amigo. Si mis hijos encontraron este lugar, es muy probable que se encaminaran hacia abajo. Encantados con su descubrimiento. Muy bien. Parece que mi ruta está predestinada. Que comience el descenso. Yo a este lo veo muy motivado. Esto ha sonado un poco a lo que tienen que decir los dos paraquivistas. Sí. Bueno. En lo de la voz, perdonad. Seguramente muchos pensaréis que qué gilipollos porque no se esperaba que se pase. Pues... Tienes razón. No, no. Tienes razón. No tenes razón. Hay que... ¡Bugar ya! ¿Sabes qué pasa? Que es el día festivo. Es el día de... De Asunción. No la cabra, sino el día de... De Asunción. De Asunción. Y es festivo nacional de contenido. Bueno. Entonces, pues aprovechamos que no vamos a ir al gimnasio para... Igual tú crees que lo de... Se refiere a... ¿Por qué hay máscaras de ceto por dos partes, tío? ¿Con qué? Con lo de los matching optics o... Fortis. Yo qué sé. Ah. Queda un bosque. Ah, vale. Es el... Otra vez fuera, tío. Vale. Parece que hemos conseguido salir fuera, otra vez. A ver... Aquí hay una puerta. ¿Dónde? Aquí. Nada, ¿no? Al menos no hay nadie atrás para la de puertas. Ya ves, macho. Está un susto, tío. Ya ves. Vale. A ver. Joder. ¿Ese chillido? Sí, ha sido de cero. Joder... Eso no es tu humano, ¿no? No. No. No, no. Es una cosa en plan... ¿Sabes? Cuando chillan los cerdos... No se puede jugar, serio. No sé. No sé cómo lo haces. La cara que debo haber puesto... Luego la veremos. Vale, a ver. Parece como una especie de... Bueno, es un... Es un camión. Sí, es un coche de estos antiguos. Puto camión. Y otra máscara de cerdo. Y parece que podemos seguir hacia abajo. Voy a echar un pequeño vistazo al camión este, o... Coche, o lo que sea. Sí, ahora es que tiene más pinta de camión, de estos de mercancía. Vaya, hombre. Vale. No, no puedo... Ah, vale, sí. Sí que puedo seguir. Sí, pero no te voy a poner ahora aquí. No sé... Vale. Pero parece que aquí no tengo mucho que hacer. No puedo darle las palancas ni moverlo. No. Ni siquiera apagar la luz. O sea, sinceramente no... No creo que sea la solución que buscamos. Tiene como letras, pero no puedo leerlas bien. Ah, parece que está como en alemán. Sí, sí. Bueno, es que esto te lo escorres, supone que... Vale, pues entonces, a ver. Vale, a ver que no lo podemos abrir. No. Así que... Otra máscara. Mira el suelo. Sí, ya hemos visto. Es como que... Que las máscaras nos indican el camino, ¿sí? Sí, es una cosa rara. Ah, vale, aquí... Bueno, parece que aquí hay otra puerta. Vale, no se puede abrir. Vale, pues entonces nos está quedando las opciones para ir hacia abajo. Así que tenemos que ir hacia abajo. Bueno, vamos a poner las... No estamos en la cama. ¡Vamos a ir para la cama! Sí, vamos a ir para la cama. Vamos a ir. Con el nube, es un poco de miedo. Qué niña madre, no estoy. Algo de miedo. Vamos a ir a ir. Comente algo de miedo. Algo de miedo, de miedo, de miedo, p***. Vale, no estoy abierta. C***o. Que no, que no te os hijos. Está muerta. No te apagó. Qué p... J***o. Ya empieza la musiquita, esta técnica. Venga. Me parece como un crujido, si no, ¿qué ves? ¡Venga! ¿Ves? Vamos a tomar por culo. Bueno, ya se acaba el juego, gracias por hacernos visto. Vale, el nivel de las aguas. Envía de la atrapa, mendigosa, por el viejo, ahógalo en un barril de ginebra. Como estoy bien mezclado y los huesos se convierten en almirada. Brindaremos por él. Joder, qué tenero. Pobre mendigo, ¿no? Pobre mendigo, se convierten sus huesos en mermelada. ¿Tú qué crees? Madre mía, tío, qué rayado. Aquí en esta casa son todos unas buenas personas que le gustan. Vale, parece como que nos estamos despertando de la severa hostia que nos acabamos de dar. Yo creo que... Parece como que estamos en la parte de abajo, supongo. Hemos como cambiado ya de fase porque ha habido como ese cambio de... Mira una nota. Vale, vamos a coger la nota. Coge la nota, coge la... Coge la nota. Ahora me doy cuenta de que mi miedo a la sociedad proviene de esa enfermedad que contraje escalando esos templos previos de la selva. Es como si esos lugares tan limpios, libres de la porquería de la humanidad se hubieran clavado en mi alma y lo hubieran hecho vulnerable a todo lo que encuentran. El miedo es lo que nos controla a todos. Y el miedo a la carne. La destrucción de la carne es el mayor de todos. Estoy enfermo, estoy arruinado, pero construyen máquinas para controlar esta peste y curarnos a todos. Se avecina un nuevo siglo. Llega tío, osea... Ole tu pollo. Lo podemos ir dejando por aquí. Si, ya que hemos cambiado de fase. Bueno, chavales, lo dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle like. Y si os ha gustado, pues darle deslike. Pero no os decís por qué, por favor. Más que nada para mejorar el canal. Y si nos decís que lo hacemos guay, pues de puta madre. Seguiremos haciéndolo así. La luz, pues ya veremos si tenemos que quitar más luz y poner menos luz. Pero la cosa está en que nos veáis y os reiáis de nuestros caretos. Un poco abierto. La verdad es que habrá alguno bastante curioso. Pero si os gusta como estaba en el primer vídeo, pues ponedlo en los comentarios. Y a partir de este, pues lo volveremos a dejar como estaba. Así que nada. No abriremos esta puerta para no desvelar lo que hay detrás. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y nada. Un saludo y gracias. Hasta la próxima.